Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es el primero de una saga de tres libros Se llama Las tejedoras de destinos de Jennifer Arvin, de la editorial Círculo de Lectores Y bueno, como siempre os voy a leer la sinosis y os voy a decir mi opinión Dice, inútil, torpe, las demás chicas lo susurran a sus espaldas durante las pruebas Pero la joven Adelis Lewis tiene un secreto, sus errores son intencionados Dotada de una habilidad fuera de lo común para tejer el tiempo, Adelis es exactamente lo que la corporación está buscando En Arras, ser elegida tejedora es lo máximo a lo que una joven puede aspirar Ser hilandera significa privilegios, riqueza y belleza eterna Y no solo eso, significa también tener la facultad de guardar la esencia de la vida Sin embargo, para ello hay que pagar un precio que Adelis no está dispuesta a asumir Deberá controlar absolutamente todo lo que las personas son, lo que comen, dónde viven o cuántos hijos tienen Decidida falla de las pruebas para ser hilandera en su último examen No puede evitar que sus dedos resbalen y el telar reacciona su don Con lo que la corporación la identifica A partir de ese momento Adelis dejará de tener control sobre su vida Y pasará a convertirse en un instrumento más de la omnipresente institución No obstante, una vez dentro, el poder de la joven irá creciendo Mientras aprende a manejar su don y a decidir en quién confiar, a quién vigilar y a quién amar Como os decía, es el primero de una trilogía Yo estoy deseando comprarme ya la siguiente para leerlo Es una historia que me ha gustado mucho Es una historia en la que no sabes en quién realmente confiar Porque en quién parece que puedes confiar en un principio Luego parece que te hace dudar Y al revés, quien te parece que te hace dudar Luego es realmente en quién puedes confiar Está escrito en un lenguaje muy muy sencillo, muy claro Que te va atrapando para ver si realmente conseguirá vivir a Adelis O la matarán por todos los problemas que causa Y bueno, totalmente recomendable si os gusta un poco la intriga y la ciencia ficción Bueno, hasta aquí la review Como siempre, espero que os haya gustado y le des a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!